Hola, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy abordaremos un tema crucial y bien importante para la salud, el sangrado gastrointestinal, hablando de las causas más frecuentes y de los síntomas más comunes. Pero lo primero que debe de saber es, ¿qué es un sangrado gastrointestinal? ¿Lo sabe? Si lo sabe, hábalo saber debajo en la caja de los comentarios. Entonces, un sangrado gastrointestinal ocurre cuando hay pérdida masiva de sangre en el trato digestivo. ¿Comprende? Y vamos a ver que va a haber un color rojo brillante y pueden aparecer en alguno de los casos las heces fecales de color negro, llamado también melena. Pero ahora vas a conocer las causas más frecuentes de un sangrado gastrointestinal. La número uno es una de las causas más importantes, son la úlcera pética. Pero también tenemos la gastritis. Y cuando hablamos de gastritis, nos referimos a la inflamación de revestimiento de la pared estomacal, dejando como resultado pérdida de sangre masiva. Y la número tres son los famosos hemorroides. ¿Alguna vez ha visto hemorroides o ha estado sufriendo de hemorroides? La número cuatro y otra causa bien importante es la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero no podemos pasar por alto lo que es el cáncer. ¿Pero a qué cáncer nos referimos? Al cáncer colorectal. Y debe de saber que cada una de esas causas se relacionan entre sí por la pérdida masiva de sangre. Ya conoce las causas más frecuentes de un sangrado gastrointestinal. Por esta razón está listo para conocer los tres síntomas más comunes que presenta un sangrado gastrointestinal. ¿Alguna vez había escuchado hablar de ello? Pues déjame y te lo enseño. El número uno son las famosas heces fecales que pueden ser de color rojo brillante o color negro. ¿Y sabes por qué son de este color? Si lo sabes, demuéstrame en la caja de los comentarios. El número dos son los vómitos. También con sangre porque se va a relacionar todos esos síntomas con la famosa sangre o fluido sanguíneo. Y el número tres y no puede ser el último ese menos importante es la debilidad o cansancio. ¿Pero sabe a qué se debe que nuestro cuerpo esté cansado que tengamos debilidad? Esto se debe a la pérdida masiva de fluido sanguíneo. Y hasta aquí ha sido nuestro video de hoy. Si te ha gustado hámelo saber y coméntalo. Sí.